No sé si meterla al celular o cómo ponerla. Bro, ¿tú no tienes algún reproductor que le pueda meter una memoria USB y que la pueda reproducir? No, no, bro. Yo creo que eso es lo que me hace falta. Algunos cortados tienen unos pequeñitos que son cortados y son súper baratos. Y tú le metes el pendrive y te reproducen. ¿Pero sería como un MP3, bro? No, bro. Son unos parlanticos. Y a esos parlanticos tú le puedes conectar el celular o le puedes conectar una memoria pequeña. Oh, sí. Así es como el que debes tener un celular, pero entonces... Sí, bro. Oh, bro, ¿sabe qué? Esa foto que usted me colocó ahí en la foto que yo tenía. Esa era la que yo, casi muy parecida, era la que yo me iba a tomar con Alessandro. Uy, mirá. Sí, lo había dicho a Alessandro. Alita que se tomaron. No, esa foto. Y esa foto, qué bonita. Esa foto que se tomó, se quedó genial porque se ve muy espontánea y se ve como la cara de él, como de curiosidad. Se tiene la mamá como... Se quedó genial. Y el fondo, esto de oso, ustedes, como en el medio de la... Se quedó muy bonita que quedó esa foto. Estaron bien bonitos ahí, lindo. Y que esa foto suda mirando, no quedaron mirando a la cámara, si no se ve como casual. Sí, sí. Y esas fotos por ahí como en el campo, como así, como por ahí, así como si vengan, matan todo el paisaje, muy chévere. Sí, sí, muy espontánea. Sí, bro. Y esa foto que te mandé siempre me ha gustado. Bueno, ese, el que yo te... Ese fotógrafo, creo que es mi fotógrafo favorito de todos. Tienes que mirar todo lo que le haces, es muy bueno. Oh, sí, me gusta. Es una foto que me puso un hombre ahí para... Es una ché. Me gusta porque... Ese estilo de fotografía, el que... No, bro, mira, la verdad es que esa foto es de lo poco así, digamos que... De fotografía tradicional, por decirlo de alguna forma. Porque es que este fotógrafo es mucho más transgresor, es mucho más... Es muy polémico, las fotos de él son... Es muy complicado porque son muy... A veces son muy fuertes, a la vez son artísticas. Son fuertes, pero no se ven obscenas. Oh, ya sé. Y entonces él lo que hace es que él, el cantante de él, en la antigua de Chekhová, después de la guerra de Bosnia y todo eso, la casa quedó vuelta a nada y quedaron unos muros de la casa intactos. Los muros de la casa quedaron así como si fuese un óleo, o sea, la pintura y todo que va así, y él toma las fotos contra ese muro. Contra ese muro y luego él las retoca y se ve el contraste que hace, es increíble, es increíble. Oh, bro, me pasa. Yo ya te había hablado, ¿te acuerdas de una foto que a mí me gustaba mucho? ¿Tú luchas en el en Facebook? Sí, ¿te acuerdas de una foto que a mí me gustaba mucho que era una nena que estaba de perfil, desnuda, con unas medias de rayas y con una pistola en la boca? Oh, sí, sí. Es ese fotógrafo. Oh, ok, ok, ok. Es el mismo. No, pero el tipo... ¿Y el tipo solo hace fotos artísticas o él nunca hace como fotos, un ejemplo, maternidad o novia, nada de eso, no? No, novia, digamos sí, pero de manera que él tiene un contraste de fotos. De un matrimonio, el novio, la novia, los invitados, el traje. Y a este lado está la misma foto de todas las personas, pero todos los nudos. Oh, ok. Son cosas así, las cosas así. Y lo más increíble es que él tiene una foto como de los hijos, no sé de quién, y está la foto a los 10 años. La foto, la misma foto con las dos mismas personas a los 20 años y la misma a los 30 años. O sea, son tres décadas y la foto es la misma. ¿Sabes? Se la ha hecho un poco de todo. A mí me gustaría hacer eso con el Sandro y la hermana en leche. Sí. Porque con la foto de la de hermano, hermano, brother for self. Ajá. Y no le he botado el cartón de... Bro, y esa foto acá fue un éxito. Había personas que me decían que va a ser su sobrino. Si esa foto yo la vi como en el muro de tres amigos, en el no sé qué, yo la vi no sé dónde. Eso es como de una publicidad, me decían. Yo en serio, mi sobrino. Y dice, no, pero si yo se la vi en el muro de una amiga de San Cristóbal, que ni siquiera es colombiana ni nada. Y la vi en página ahí, yo no sé qué, yo no sé qué. ¿Va a tocar que le pongas derecho a autor, bro? Pues sí, no, yo subí Clear, la subí ya con mi watermarker. La subí ahí, ¿no? En la así, que está con el letrero. Ah, sí. Bro, ¿sabes que también sería muy buena idea que tú intentaras recrear fotos con Alessandro igualitas a las que tú tienes? O sea, que quede... Estar en calzoncillos así de tres años. Oh, sí, ¿sabes qué? ¿Sabes que he querido hacer uno así? Como... Hay una que yo he sobrado, me da risa porque aquí me joden, ¿no? Los de la comunidad me joden porque hay una foto que yo estoy trabando en calzoncillos mirando hacia atrás. Y me dicen que Nacho Libre. ¿Usted sabe de Nacho Libre? Sí, sí, sí. ¿Sí se acuerda de esa foto? Obvio, obvio, sí. Sí, claro. La que estás haciendo la patada voladora. Ay, sí. Calzoncillos. Bueno, ahorita como Alessandro... Mira, mami, mira lo que hace. Gracias, claro. Gracias, claro. Agarrando el panado. Las migas. Están desigualdando. ¿Aspiró? 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 No, 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 digo que Alessandro estábamos comiendo pan aquí. Y los plazos de pan se cayeron a la alfombra. Y ahorita va Alessandro y yo dije, bueno, ahorita va a tener que aspirar porque se cayó mucho pan, ¿no? Y lo miro ahorita de aquí debajo y está comiendo ese pan, ¿qué? El migo. Ah, antes le iba a Alessandro, que ya Alessandro aspiró. ¿A qué le gusta? Escúchate, cortado, no sé por qué. Pero uno entero se le come. Madre, si llegas a tener la foto donde yo estoy comiendo espaguetis, ¿se acuerda? Comiendo espaguetis. Ah, tengo que mirarla. Tengo que mirarla, ¿qué es por ahí? Ah, no sé. Me la mandan, bro. Yo la he visto. Me da risa porque el día que ganó Colombia nos fuimos para el malecón, ¿no? Y ese día, estábamos por ahí sentados, había señores por ahí. Y ese día, estábamos por ahí. Que vengan, la matita acá que vengan con un foto que yo estoy comiendo por ahí andando. Ajá. Y le dijo, venga, vengan que no, tomó una foto. Uy, 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 va a hacerla de Joan. Y yo le dije, ¿qué? 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 Madre, se escucha. Espero que voy a colgar y lo voy a volver a llamar.